Y bienvenido a Nueva York de Noche, I'm your host, Bibi Sound. Otro video es de darle like, comentar, suscribirte, prender la notificación porque estamos de regreso, mi gente. Estamos ya, yo le debo una disculpa. La verdad, le tengo que decir, se le debe una disculpa al público de Nueva York de Noche por la ausencia que hemos tenido aquí en este tiempo. Muchas cosas pasan en la vida, como todos sabemos, y una de las cosas que yo no entendía fue, era este negocio de YouTube. Un negocio totalmente diferente, un negocio que en verdad yo no lo entendía al principio, pero con el tiempo uno se va adecuando de información y llega a entender de que es un negocio que hay que sentarse y centralizarse y poderlo llevar. Y quiero excusarme con el tiempo que hemos durado fuera del aire. Fueron como dos, tres meses. ¿Tres meses, che? Tres meses, como tres meses. Me siento hasta casi nuevo, haciendo este en vivo aquí de nuevo y dándole la gracia a todo aquel porque han habido mucha gente que han contribuido a este proyecto y mucha gente que no entendían qué pasó en el proyecto. Por eso le hice la carátula de que si estoy preso, no, porque todo el mundo me decía, yo, Bibi, Bibi, ¿qué es lo que? ¿Estás preso? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Y no pasó nada, simplemente que el negocio no era lo que yo pensaba, esto de YouTube y hay que centralizarse en cuanto, entonces ya yo voy entendiendo lo que es el negocio de YouTube y cómo se maneja muchas cosas. Pero le quiero dar las gracias a todo aquel que ha contribuido a este proyecto. A Cheche Music le debo la vida, es mi hermano del alma y hemos trabajado este proyecto aquí y tirándolo para adelante dejándole saber que vamos aquí. Pero nosotros aquí, a pesar de que volvimos de nuevo, también tenemos un listado de cosas que queremos decirle y cosas que han pasado aquí en el 2023 y hemos hecho un listado como cuántos canciones del verano. Tenemos un 3, un tap 3. Cheche, díganle con todo. Tenemos un tap 3 de canciones que nosotros, y ustedes me excusan, mi gente, porque yo entiendo de que no toda todas las canciones que nosotros pensamos que que hemos puesto aquí son las que son. Estos son un ejemplo y una opinión miña, una opinión como número uno entendemos en la comunidad hispana que la 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 de My Tower fue uno de los temas del verano. La verdad hay que decirlo, hay que decirlo. Ese tema sonó mucho y entre lo que son los tigres las mujeres ese disco sonó heavy. Otro disco que pensamos que que también dio la talla heavy, duro. Uno de los discos duro también en el 2023 en el verano All My Life de J. Cole featuring Little Dirt. Ese disco hay que dásela. Ese disco durísimo, durísimo en este verano. Ese disco y como número uno de los tres porque nosotros hicimos tres canciones pusimos en este listado de canciones del verano pero no la pusimos en el orden ustedes la ponen en el orden que ustedes quieran pero estas son las tres canciones que nosotros pensamos que fueron las que dieron la talla en el 2023 por ahora tenemos My Tower la 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 tenemos a J. Cole All My Life featuring Low Dirt y otra canción que pensamos que fue una de las canciones que este verano 2023 se quedó fue I Spice Nicki Minaj Barbie una de las mejores canciones en el verano 2023 sin decir sin eso es sin dígame si estoy hablando aquí falacia no porque si estoy hablando falacia dígame por favor socio está caliente oye mi gente oye el aire no llega hasta acá hay que hacer una renovación en el estudio el aire no llega hasta acá y también está caliente aquí y esto está lleno de luces me gustaría darle un paneo pero está bien vamos a chanciarlo por la próxima esto está lleno de luces y sí pero ok ok ya le dimos las tres canciones del verano ya le dimos las tres canciones del verano summer recap vamos a dar un summer recap de todo lo que pasó en el verano no 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 equipe 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 pero chance chiche chance ahora noticia noticia dura del 2023 eh sí diablo sí socio pero usted tiene que traer mande mande tíreme una camisa de esa blanca coño así no socio ya no me ponen a grabar mira oye esto está acá adentro socio así no socio mire así no hay una camisa blanca por ahí tíramela 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 así si no en vivo socio así si no más respeto coño socio coño coño esto en vivo esto en vivo lo que pasa es que hemos renovado una cuanta cosa aquí en el estudio y una de las cosas que no hemos renovado ha sido el el aire pero la noticia que acabaron en el 2023 vamos a darle con noticias socio que usted dice con noticias que acabaron en el 2023 AI AI was a big talk AI that's huge that's huge I think AI AI was a huge talk en el 2023 AI hay que tener mucho cuidado con AI pero también it's good too porque nos ha ayudado también yo a veces le meto el AI oh AI que lo que con esto y me responde The Immigrants was a big talk in 2023 y el lío con Major Adams de lo que él dijo si afectó no afectó eso I think that was huge en el 2023 también lo inmigrante that was a really big topic hasta el día de hoy yo creo que yo creo que es un tópico socio mire y estoy pisando aquí fino aquí con lo que voy a decir es un tópico que no se habla mucho y se debe hablar mucho pero lo voy a dejar ahí para después yo este es mi primer día volviendo para atrás vamos a comenzar suave vamos a comenzar vamos a darle con todo another thing que en el 2023 pelotó mucho fue tic tac y los robotic humans es una loquera que entendemos que something new en 2023 está arrasando eso ok vamos a darle como noticias del verano como en los caribes vamos a darle con República Dominicana uno de los artistas que más que está sonando ahora mismo local socio y yo creo socio usted me equivoca usted me por favor déjame saber si estoy equivocado J1 uno de los que más en este año dio de que hablar J1 socio déjame saber si estoy loco o estoy en el pad y yo estoy oiga me atrevo a decir socio de que le puede pasar rola roche y cuidado y cuidado socio yo creo que le puede pasar el rolo a roche fue el verano de fue de J1 Jailin Jailin se cacha anuel en el 2023 fue uno de los temas que más se habló si ustedes me excusan uno de los temas que más se habló socio que usted dice yo creo que este fue uno de los temas que más se habló es más yo creo que ese fue el tema que mantuvo el verano incendio porque cuando esa gente estaban peleando todo el mundo estaba puesto para ello lo que estaba pasando uno en el trabajo en todos lados eso era el tema de todos lados ¿me entiendes? la separación de Raúl Alejandro y Rosalía también yo creo que ese fue otro no sonó mucho como el de Jailene y el de Anuel con Tekashi no sonó mucho pero sonó dio de mucho de que hablamos oh socio oh espérate 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 un altita bueno para mí que él fue si fue una de las revelaciones del año para mí que fue una de las revelaciones del año y socio usted que está allá atrás si estoy equivocado por favor voseme o dígame algo así como me tiró esa camisa peso pluma peso pluma para mí fue uno de las artistas que reveló este año que se dio a conocer o estoy equivocado socio para mí que no te voy a decir que fue el mejor artista del mundo ¿me entiendes? porque mucha gente va a decir Vivi ¿tú estás loco? no, no, no no te voy a decir que es el mejor artista del mundo lo que yo estoy te estoy diciendo es que en este año en el 2023 se habló mucho de peso pluma ¿o me equivoco socio? no, no este verano fue de él este verano fue de él este verano fue de peso pluma yo pienso que sí un tema un otro tema más esperado socio del 2023 para mí uno de los temas que más se esperó que se esperó que se esperó socio fue pacto y no sé por qué y yo creo que también fue el lío fue cuando sacan el chamaquito ese ¿cómo se llama socio? la un la un oh eso fue uno de los problemas por la cual ese tema fue esperado ahora socio yo voy a decir una vaina aquí mire yo creo que aquí yo voy a conseguir para el enemiguito bacano pero it is what it is yo estoy aquí para reportar lo que está pasando en el norte yo soy una persona que he trabajado fuerte para el norte que me conoce me conoce yo soy productor ingeniero hago todo lo que tenga que ver con música yo lo hago y lo puedo hacer y me siento que soy una de las personas que si puedo hablar de lo que pasa en el norte y socio usted me por favor déjeme saber si estoy equivocado es más hasta me puede tumbar live socio usted me puede tumbar live si usted quiere para mí es nueva york y respecto a todos los tigres ya lo chas me hubo un lío feo con lo que voy a decir socio yo creo que me hubo un lío feo socio me hubo un lío feo respeto para todos los tigres respeto para todos los tigres de nueva york like like ustedes no entienden like like I'm loyal to you guys like New York like todo lo que yo hago aquí en cuanto a poner un estudio en cuanto a buscar sonido en cuanto a tratar al más proyecto esto es para nueva york el que me conoce me conoce y sabe que lo que es conmigo I'm baby sounds from the bronx por eso yo sí creo que sí que sí puedo hablar para mí los tigres de nueva york están todos apagados socio y me hubo un lío con lo que estoy diciendo socio todos los tigres del NYC están apagados give me give me one good artist no good no porque son toditos buenos give me one artist che che give me one artist que hizo un sonido duro que pegó una canción para el de milen de esos de views que 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 I Spice se montó en el remix tell me one nobody pero yo sí puedo decir lo siguiente socio y me hubo con un problema con lo que voy a decir Gisli y la Queen Parker son las que más están trabajando de nueva york socio y eso lo digo a terror y a grano socio esas mujeres están trabajando socio es que se le ve y you know what and I'm not gonna ride no wave socio because you know you know I don't really ride right waves pero la verdad hay que decirlo Queen Parker una joseadora no no te quiero decir que la conozco personal pero la conozco la Gisli no la conozco pero si me he topado con ella en eventos y y tiene un buen manejo tiene un equipo top gun top top algo yo sé quiénes son pero tiene un equipo que la están trabajando la están dando a conocer y la verdad y si hay que decirlo socio esas dos mujeres son las que más están trabajando en Nueva York esas mujeres hay que decirle que son los masculinos y femeninos de Nueva York porque en el 2023 fueron las que más josearon fueron las que se dieron a conocer fueron las que tocaron el United Palace donde un tigre fue que tocó en United Palace la mujer estaban tocando United Palace y no voy a asociar de mequilloso porque usted me dio una agenda aquí para yo leer y no hay lo que sea lo que sé pero yo creo que ya también voy de script socio porque la hay que decirlo pero en New York tratamos de ser organizado tratamos de tratar de ser como un equipo pero que no se dejan los tigres tampoco socio tú sabes la vez que a visado las veces que y todo el mundo está en su tema todo el mundo está en su lane y I'm ok with that I'm in my lane too pero las mujeres por lo menos trabajan las mujeres por lo menos están andando a conocer las mujeres por lo menos están andando haciendo diligencia las mujeres por lo menos están haciendo su yukita ahí en 4NRO esperando su turno para tirarse su foto con el logo que llegó las mujeres si están haciendo todo eso pero los tigres no están en nada los tigres todo el mundo quiere ser el tigre todo el mundo quiere ser sabes todas las veces que yo me he puesto socio de pasajeros y dos metas manos vamos a hacer esto es un proyecto yo pongo todo lo que sea es como como en el game cuando we say that the girls are doing the 10 the girls are really doing the 10 they really are man y altita para mi socio para mi altita del año 2023 again este renglón de nosotros esto no es nosotros diciéndole a 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 y que no, lo que sea, pero just analyze it I've never heard of Peso Pluma in my entire life y por primera vez este año lo vi a conocer y el loco atacó con el loco mío, con el alfa, el loco atacó come on man, come on man y Ice Pies que hay que darle su mérito una dominicana de Nueva York y la verdad socio, hay que decirlo porque usted se me cayó allá atrás socio, está callado usted pero la verdad hay que decirlo socio, en este año me muevo con un problema que no lo voy a decir en este año el dominicano se dio a destacar mucho, socio, oye hicieron negociaciones con el Estados Unidos con la embajada que el dominicano puede venir aquí y manejar con licencia ¿me entiendes? aunque es un tema eso de migración, pero el dominicano movió muchas fichas, ¿me entiendes? en la misma música Santiago Matías that's huge Santiago Matías hay que darse ese tipo ese tipo un genio ha innovado ha innovado lo que esto desde las radios y aunque socio aunque tú no lo creas eso es de chiquito nan shalan hemos estado escuchando de loco, oíste de chiquito de chiquito siempre uno nunca pensó que él iba a dominar esto pero la verdad hay que decirlo y le está yendo ahora pero hablando también bien y mal de él surgieron unos temas socio ahí ¿me entiendes? que se está tocando en el día de hoy entonces eso hay que verlo para creerlo pero ahí estamos pero nada man we back Nueva York de noche estamos aquí socio que usted le quiere decir déjale saber algo porque le hago a la gente ahí porque estamos para atrás como que nunca nos fuimos sintoniza suscracios 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 denle like suscracios vivísimos vamos preparando para cerrarlo quiero darle la gracia por escucharlo en el día de hoy quiero que sepa que esto fue un show just off the top se prende ahí vamos a grabar yo quiero hablar quiero dejarle saberle yo algo y de hoy en adelante le tenemos un proyecto a ustedes mañana se lo vamos a presentar con más formalidad le tenemos un proyecto para Nueva York le tenemos una sorpresa muchas sorpresas le tenemos a Nueva York pero se lo queremos se lo queremos enseñar de una manera profesional entonces mañana volvemos al aire a esta hora le vamos a dar una programación de lo que se va a pasar en la semana estera y le tenemos muchas muchas sorpresas así que sintonícen con nosotros BB Sounds YouTube this is the BB Sounds Show llévalo 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 llévalo